Una fila de más de una cuadra, un total de 200 personas. Fue el panorama en los exteriores de la plataforma gubernamental sur, donde funciona el registro civil. Decenas de ciudadanos necesitaban sacar su cédula previo a las elecciones de este domingo. Está mal, está mal. Mucha gente que teniendo que tienen que trabajar o ocuparse en la casa, tienen que venir a estar aquí para toda la mañana. Entre ellos encontramos a Raúl y Sandra. Los dos presentaron el mismo inconveniente. Hace varios meses intentaron tomar un turno para sacar su documento de identificación, pero dicen que nunca tuvieron una respuesta de esa entidad. En febrero también fui y dije que no, no hay cupos, están a full. Incluso virtual, era que deberían respondernos y mandar turnos virtualmente, pero nunca llegó. Según informan las autoridades del registro civil, desde el 15 de marzo ya no se necesita sacar un turno vía internet. En nuestra página, el momento que usted ingresa, le sale una pantalla grande en donde le indica esta situación. Hemos estado atendiendo a todas las personas que se hayan acercado a nuestras oficinas, guardando las medidas de bioseguridad. Además, para que la ciudadanía pueda realizar este trámite, se ampliaron los horarios de atención. Hasta el sábado será de 6 a 18 horas, mientras que el domingo de votaciones, hasta las 13 horas. No vayan con familiares, no vayan con niños. Por favor, no necesitamos que hagan aglomeraciones. Les pedimos que vaya únicamente la persona que en realidad vaya a recibir el servicio de sedulación. Recuerde que también puede votar con su pasaporte. La multa por no acudir a las urnas es de 40 dólares. Fernanda Ceballos, 24 horas.